Sé que no te voy a olvidar, autor y poeta, feliza, matos, leal. Sé que no te voy a olvidar, fue tu amor para mí, un puerto para encontrar, un mar sin destino, un inmenso camino, que largo se hace al andar. Así he de saber que no te voy a olvidar, antes del olvido amanecido en tu ser, ya sé que me dejará de ver, antes del mar presente amanecer, prendido en tu piel se quedó, en ti mi corazón herido, fundido en mi piel, se quedó, el tic tac, de tu corazón, en mi latido. Pude soñar antes de quedarme dormido, y no he podido encontrar el camino por donde te has ido, y toda soledad vivirá mi mañana, espacio perdido, en donde sé que nunca hasta volverá. Sé que sentiré melancolía, cuando llegue el nuevo día, para volverte a recordar, entre las penumbras de la noche, bajo la luz de un farol. He recordado mi alma, que de llanto se vistió, entre las calles más largas de mi vida, cuando tu amor se marchó. No. 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 Gracias.